Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Hasta el año 2019, en Guanajuato se tenía registro de 194.635 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizaban algún tipo de trabajo. Esto de acuerdo con los datos proporcionados a través de una solicitud de información al área de comunicación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Este organismo también dio a conocer que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en el 2019 en México había 3.3 millones de niños, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años que se encontraban laborando, lo que representaba al 11.5% de este sector de la población. Los niños entre 5 y 11 años de edad en Guanajuato ya podrán ser vacunados contra el coronavirus. Mauricio Hernández Núñez, delegado de los Apoyos del Bienestar en Guanajuato, adelantó en una publicación en redes sociales que este jueves iniciará el registro en mivacuna.salud.gob.mx. Por la mañana, el Gobierno de México informó que se adquirieron 8 millones de vacunas anticovid de la marca Pfizer para niños de esta edad. La gente que depende y tiene su sustento en la elaboración de los ladrillos pide a gobiernos municipales y estatales que los tomen en cuenta. Empleados de los hornos ladrilleros ubicados en la zona norte de la ciudad consideran que realizan su trabajo de la manera en la que evitan contaminar el ambiente al no quemar residuos no permitidos. El señor Eusebio Camacho Sánchez, desde hace alrededor de 5 años, renta sus terrenos a tabiqueros en la colonia Lomas de la Selva y hasta la fecha se mantiene pendiente de que no se cometan afectaciones al medio ambiente. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no te olvides de entrar a zonafranca.mx. Más tarde veré el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo.